Oh Cristo, no temeré Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo Hoy, sopa virgen en ti, en la adoración en ti Otra vez cantaré las cilindras de esperas No hay otro nombre igual Tu vivo estás, exaltado en Maltesal No hay otro nombre igual Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante Cristo, Cristo